bueno corillo acabo de encontrar el traje perfecto para barbie barbie mira el traje tuyo para año nuevo que tú crees miren este traje que espectacular para año nuevo mire de barbie que te vas a comprar chulo pero hay que ver si si atrás déjate un poquito hay que ver si ahí por atrás como que le cabe no sé porque está muy despampanante se traje que es chulo mira a ver te lo vas a medir te lo vas a medir dale entra para que te lo midas no vente si sabemos que tú lo vas a comprar también aguajera si está en especial a 29 99 ya se lo compra pero ahí definitivamente estamos en el monos almuerzo que va a salir como en 450 y tenemos a barbie en la casa que vas a comprar barbie que tiene que has comprado una bolsita nada más lleva como dos horas aquí en el mall y lo que tienes eso nada más eso nada más lo que tú tienes eso está buscando la parte de los distros en la casa qué pasa para los ahí para barbie el side de distro no existe porque tú sabes que cuando eso se mete por ahí eso se desaparece se desaparece el distro haciendo compra con barbie esto es un día normal en la vida de barbie buscando ropa sabes que venir a las tiendas mirando aquí con beto flow en la casa tú sabes que venir a las tiendas con mujeres bien difícil ya estoy querido para casa chache y más con barbie que hay que estar detrás de ella y como una pejita cuando se desaparecen las tiendas pues así como ya están chiquitas pues mira ella está ahora mismo en el área de niñas tú ves esto mira en el área de niñas barbie es un size de niña la ventaja del 6 de niña es que son más baratas las ropas mira mira qué lindo mira un trajecito de niña le sirve a barbie lo que ya saben que se case con barbie y si tienen una nena pues van al animal y compran para la niña y para la esposa mira la copa que se le quede la niña le sirve así que ya ustedes saben guau qué brutal mira que a ti te gustan los unicornios ya está chulo sí está bien linda está bien linda y ese es de niño eso que eso que te sirve hay que ver si porque tú tú eres chiquita de niño pero tienes nalgas de adulta hay que ver si te sirve si te caben las nalgas si no le hacemos un jodido por aquí así por atrás ahora y le hacemos un jodido por ahí para que te salgan las nalgas y ya te sirve está chulo yo tú no sé lo aprovecho para el frío que hace allí en bajanquita hace frío para arriba para el campo para los que se pregunten qué estatura es barbie rican aquí ustedes van a salir de dudas la estatura de barbie rica pégate 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 ok vamos a chequear qué estatura es barbie rica tengo zapatos barbie rica de 60 barbie rica es como si fuera una niña de 11 a 12 años barbie rica tienen la estatura de una niña de 12 años mira mira in size mira miren ahí miren el size de barbie rica barbie rica es una niña de 12 años pero tiene como no sé de 30 aquí conseguimos unos zapatos para barbie rica barbie que tú crees para que cambies esos tenis mira unos zapatitos que tú crees estos rositas te quedan bien si esos te pegan que podemos conseguir eso mira unos pantaloncitos para barbie mira esto están a 5 dólares mira esto te deben de servir mira esos pantalones mira chacho le quedan ahí cinco pesos mamá hay que aprovechar esa cuenta de only fan no va a bajar de dinero porque muchachos gastando cinco pesos nada más en pantalones y va a terminar millonaria aquí encontré unos tenis para barbie rica que ustedes creen está la ropita de barbie rica cuando yo ando con barbie rica en las tiendas me siento que estoy con una sobrinita porque ella siempre me trae mira aquí mira pantalones de producen mira 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 viste lo que te digo viste y te fue bromeando lo que yo dije mira ya haya cogido esos tenis olvídate ya hacen chulo ella está mirando la ropa de frozen y no es no es en broma es en serio pero mira mira pero se creen que es broma pero ya está mirando la ropa de frozen sepan mira esta barbie que chula esta es la que mira viste convierte como yo la conozco chacha la conozco tan bien que diablo está bien chula y cuánto está ya entre barbie te guiaste cuánto está ese suéter si ese suéter es el que es para despedida de año al vice pone la copa bien extraña así que así porque no sé si te lo vas a meter por el culo ella dice me caberá pero yo no sé si se lo va a meter por las nalgas te sirve te sirve qué sabía qué sabía esto no sabemos mira pero tú ahí ahí dice el sai pero sabes que era muy lleno de verla en el novio llantre oye esto para el señor de indena yo creo que barbie se quedó en un viaje de niña pequeño yo creo que el novio de barbie rican tiene que tener como 15 años porque si ya ya tiene un novio adulto se va a sentir como que aquí metido con ella haciendo compras se va a sentir como que si quiere que esta chula está bien linda de verdad esa está bien sobra de verdad que te la doy en esa también chula pero es que no veo el sai ya angélica ya compró angélica se pasa comprando chavos gastando ahí la tarjeta bueno estuvimos dos horas en la tienda y barbie rican se decidió solamente por una pieza eso es eso es lo que tenemos que pasar los hombres cuando venimos a una tienda con una chica ahí está vale vete a pagar y la barbie rican va a pagar dos horas para una pieza acompáñame venga bueno corillo ya salimos de comprar ropa ahora barbie quiere una silla marca beast es de gaming para que ustedes entiendan barbie es bien gamer ella le encanta jugar perder el tiempo yo me siento cuando juego algo así que estoy perdiendo el tiempo a ella le encanta miren esta silla estas silla miren esta esta es para esta es para lo que hay man cual tu quieres cual tu quieres una linda una linda una linda color rosa pink ahí esta mi gente esa es la tienda que vamos a buscar nuestras sillas que pronto las van a ver en el estudio ya barbie se enchuló de un monitor me encanta mira para allá ese monitor en serio te gusta me encanta miren la computadora este es el setting que tu necesitas en tu vida para pero es para jugar no es para ver porno por favor esa pantalla ahí diablo esta bien chula es real te gusta muy bien muy bien bueno corillo llego la hora de comer y vamos a lechonial este es mi plato miren aquí que vas a comer viste ahí esta el plato de barbie mira barbie en la casa unos mofonguitos ahí con no se que y el plato de angélica y mi plato a meterle mano corillo es martín barbecue la comida es tan fresca que tienen las gallinas afuera corriendo por ahí y cuando tu pides un pollo la agarran por cuello la matan y te la sirven vete chuchu vete vete que te van a matar vete que te van a matar te van a matar ahí vete vete amiguita te quiero salvar la vida vete vete no sabes donde te están metiendo te van a matar vete martín barbecue come rico anuncio no pagado cabrones yo estoy bien molesto acabo de ver una foto de barbie rican con tito el bambino no se cuando puñetas se la sacaron pero me la acaban de enseñar una foto de barbie rican con tito el bambino y están casi casi en nube miren esto miren esto una foto de tito el bambino y barbie cuando fue eso dime cuando fue eso mira que tito el bambino es de tu misma estatura ese se te llega ahí a las nalgas perfecto sigue jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿20? Chacho, cuando hicieron eso, chacho, yo creo que tu pai tenía 20. Así que, ya tú sabes, cariño. Nos vemos, dile adiós, Barbie. Adiós.